Esto no es radio por 99. Retornando con el contenido de Esto no es radio, otra de las tendencias que tuvimos el fin de semana, fue un fin de semana muy cargado de muchos espectáculos, pero uno que realmente conmocionó bastante a la República Dominicana fue tener dos juegos de grandes ligas aquí en el Estadio Quisqueya y para los que vieron la transmisión, podrían pensar que trajeron una cadena de televisión a hacer la cobertura de eso, pero lo que pasó realmente fue que una empresa dominicana con personal dominicano fue la que se encargó de la transmisión. Por eso tenemos aquí a Charles Sánchez de la empresa CERTELSA. Bienvenido. Que fueron los encargados de transmitir estos dos juegos. Gracias, gracias por la invitación. Mira, sí, realmente es bueno destacar que todo el personal que hubo a nivel operativo en radio y televisión fue personal netamente dominicano. Aquí vinieron simplemente los narradores de Estados Unidos, estuvieron las personas de Nesen, estuvieron las personas de Tampa Bay, montados sobre una estructura. Nesen Sport Network. Y estuvieron montados sobre una estructura que todo se hizo desde la República Dominicana con un personal dominicano. Nosotros teníamos alrededor de 45 personas, todos dominicanos. Ustedes como empresa, anteriormente, ¿qué cosas hacían aquí? Nosotros como empresa, sí, hacemos muchos eventos deportivos. Deportivos. Sí, hacemos... Por ejemplo, pero los juegos de pelota de aquí, no. Sí. Ok. Nosotros hacemos, sí, los juegos de pelota local, hacemos los juegos de FIBA, de baloncesto, que se han hecho aquí local, hacemos los partidos de fútbol, hacemos voleibol. Tenemos mucha experiencia en deportes porque nos ha dado la oportunidad, sobre todo el béisbol local, de poder diseñar una estructura operativa que nos permita tener altos estándares. Sin embargo, Major League tiene sus estándares. Sí. Y imagino, ¿no?, que les exigieron algunas cosas que nos gustaría saber cuáles fueron y si se pueden utilizar ya ese know-how que da hacia acá para la liga invernal de México. Se vio diferente. Se vio diferente. Se veía muy diferente. Exactamente. Eres en ocho casas. Parecía que era en otro estadio. Eres en diez casas. Entonces, ¿cuáles son las exigencias? Para que un juego... Oño, Lidón. Mira. Para que los juegos de Lidón se vean. No merecemos. No merecemos juego. Porque es que los juegos de aquí se ven como oscuros. No, parecen del noventa. No, 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 no. Y como más carnavalesco. No puede ser un acercamiento ni siquiera. Sí, mira, mira. Hay que destacar tres cosas básicas que pidió MLB. Ellos vinieron e hicieron un levantamiento de toda la estructura operativa que había. El estadio como tal. Los que tuvieron la oportunidad de ir al estadio vieron que casi todo era color verde. No es increíble. Tenía un color primario. Ustedes saben que la televisión maneja tres colores. Esa es dirección de arte. Eso es dirección de arte. Toda la publicidad estuvo montada sobre un verde. No era invasivo y eso permite también tú tener la mayoría. Es verdad. Oye, ya dio un estadio nuevo. Es una manera increíble. Otro dato que nos pidieron fue que las cámaras tuvieran lentes de tiro largo. Lo que nosotros llamamos lentes que son unas cajas que tienen 55, 75, 95. Eso permite desde el center field. Yo llegué allá al caché. Llegar al caché. Ustedes pudieron ver que veíamos la mascota. El lanzamiento. Teníamos esos acercamientos que normalmente en la televisión local no lo tenemos por un tema de costos porque los lentes de tiro largo cuestan cada... Sí, pero vamos a dejarlo aquí, esos lentes. Y por último, se trabajó mucho sobre los sistemas de replay. Ellos exigen mucho que todas las cámaras deban ser repetidas por un tema de revisión. Aquí hay unos seis en Honka y nada más lo vio la paya. Exacto. Entonces, se logró una gran estructura operativa que ha sido destacada, pero lo importante de decir es que todo el personal fue dominicano. Aquí no hubo ningún personal extranjero. Tenemos la experiencia, tenemos el no-how. A nivel operativo. Eso es importante. A nivel operativo. Nosotros tuvimos alrededor de 45 personas, todos dominicanos que trabajan en los canales de televisión, trabajan en las productoras, aquí locales. Lo que más quisiera saber, OK, ya MLB vino aquí porque era un mito de que se decía de que los estadios no estaban preparados para tener juegos de MLB. Bueno, se demostró que sí ahí. Se vino. Sí, era un mito. Se vi. Sí. Llegaron. Llegaron. Llegaron, Ariel. Y se trajo el juego. Aunque muchos puede ser que siguen. Se trajo el juego. Pero, ¿cuáles son las normativas? Lo que hay que tener en el estadio para que esto se siga repitiendo. Bueno, yo pienso que tenemos que hacer un estadio realmente porque... Hay que hacer otro estadio. Sí, no es que el estadio que es que ella esté mal a nivel de dimensiones donde se juega porque hay una normativa de tamaño de primera a tercera a la distancia. El terreno de juego está bien. El terreno está perfecto. Ahora, necesitamos más espacio para el público. Apenas teníamos auditados 10.300 personas y el estadio práctico lleno por todos lados. Entonces, cuando tú haces un montaje de este tipo no cuesta dos pesos pero con 10.000 fanáticos no da, me imagino yo, para tú cubrir los costos de ese nivel. Entonces, yo pienso que deberíamos... Además, este es un pueblo que le gusta el béisbol. Hicimos unos partidos en Nueva York y se llenaron 40, 50. y la serie y la serie del Caribe... En el Yankee Stadium hay que hacerlo el año que viene. Claro. Y el clásico mundial. Y el clásico mundial. en la serie del Caribe se auditó que hubo más de 350.000 personas durante todos los partidos. Oye, ahí sí la rinde los guardos. Además, las personas consumiendo, haciendo... Sí, es una oportunidad de poder crecer. Entonces, yo pienso que el Quisqueyan se debe remozar para mayor cantidad de fanáticos. O remozar o hacer otro. O hacer otro. Hacer otro. Hacer otro. Hay una idea de hacerlo ahí donde esté el agua y luz. ¿No la habla con Miguel Vargas primero? Sí, sí. Bueno, es lo más fácil. Hacerlo donde esté el agua y luz porque tiene el atractivo del mar ahí. Tener la vista al mar y eso que sería... Como el de San Francisco tiene ahí mismo la bahía. Mira, hay un proyecto que se ha hablado, se ha estado discutiendo de sector privado, una alianza pública privada que sería en el mismo Quisqueya pero por donde está la Liga Mercedes de todo eso, coger todo ese terreno. Ah, sí, yo lo he visto. Hacer un estadio en toda esa zona y donde está el Quisqueya entonces hacer un hotel y ahí tener la oportunidad de que las personas puedan venir y todo eso. Porque una de las cosas buenas que tiene el Quisqueya es que hay muchas áreas de parqueo, ¿tú entiendes? ¿Dónde tú encuentras parqueo aquí en la ciudad de Santo Domingo para tú meter 20 mil personas, 10 mil personas, 15 mil personas, ¿entendés? Entonces, el plan se ha desarrollado sobre el mismo espacio que es grande realmente pero utilizando la parte donde está la Liga Mercedes y dejando entonces ya después que esté listo el estadio donde está el Quisqueya entonces hacer una torre de octaves. MLB hizo ese planteamiento también con ustedes de lo idóneo que sería construir otro estadio. No, ellos lo han dicho hace tiempo porque la República Americana ha tenido la necesidad siempre de traer partidos de MLB. Nosotros somos una fuente de grandes peloteros y mira que aquí estuvo John Henry, el presidente de Boston, vino en su yate y le hizo una actividad a todos los peloteros de Boston. Así que se llega a un país su yate. El presidente de los medias rojas de Boston. El presidente de los medias rojas de Boston en la marina de aquel lado de Sancho Osama, él llegó en su yate y le hizo una actividad hermosa a todos los peloteros. Eso es rico de verdad. No había privado, él llegó en su yate que es la bad girl. Él vino desde Boston hasta la marina y le hizo una actividad a todos los jugadores y ellos siempre han tenido la necesidad y han querido que aquí hubiese tengamos una estructura porque de verdad aquí no deberíamos hacer béisbol nada más durante la temporada regular. Nosotros debemos tener el año entero porque aquí hay mucho talento que solamente lo tenemos durante... Por ejemplo, aquí se decía mucho que no teníamos las instalaciones. Tú hablaste de la cantidad de personas del público pero es la comodidad, la ergonomía en cuanto a los peloteros. Si las instalaciones de las que queden aquí sirven para que ellos se sientan cómodos. Bueno, aquí vino el director de terreno de MLB. Yo no sé si ustedes vieron también el diseño que tenía cuando... El clubhouse, el bullpen, todo. Y ellos hicieron una evaluación, mejoraron el terreno, lo nivelaron. No sé si ustedes vieron cuando la grava, cómo estaba, estaba perfecto. Igualmente, el infil. Ellos hicieron una evaluación y corrigieron lo que había que corregir. Pero pasamos con buena nota que se podía jugar. Porque si hubiese habido algún tema, cancelan la actividad porque ellos no ponen en riesgo a los peloteros. hay unos millones de jugadores. Ahí le llegan un pelotazo a uno y el juego se paró como una hora. Están revisando hasta el meñique están revisando. Pero al final ellos todos lo pasamos con buena nota realmente en todo lo que era el terreno, el montaje, la estructura, las cabinas de transmisión. Yo te compartí ahí, habían cinco cabinas de transmisión, todas extranjeras. Aquí estaba Nesen, estaba Tampa, televisión y radio. Y además había una cadena de MLB. Estaba el MLB Network también en una cabina. Oye esa vaina. Es importante porque con ese complejo de Huacanagaric que tenemos siempre en República Dominicana que hemos estado superando en los últimos años, saber que todo esto fue hecho con talento dominicano es una gran cosa y que la gente sepa que esos jóvenes de esa industria de esa industria naranja como le dicen son los mismos que también firman películas de Hollywood. Cuando vienen a República Dominicana a filmar películas ellos no vienen con su camarógrafo, ellos no vienen con sus técnicos, eso se hace aquí y entonces esos muchachos pueden ser también contratados y darles riendas sueltas y recursos para que ellos puedan brindarle a los dominicanos su mejor espectáculo. Eso es totalmente posible y gracias por demostrarlo. Se puede mantener esos avances porque lo veo como avances el aporte que hizo MLB en este evento. Hay garantías de que se pueda mantener para el béisbol invernal. Sí, entendemos que sí porque hay una buena alianza entre la LIDOM y la MLB y también los equipos. Yo entiendo que lo que tenemos se ha pedido siempre el apoyo estatal para ver si se puede desarrollar porque al final nosotros no tenemos los recursos que tiene MLB ni tenemos toda la estructura pero con una buena coordinación yo creo que lo podemos lograr y se vio ahí. Nosotros podemos lo bueno de esto es que nosotros tuvimos los ojos del mundo por 48 horas y las notas que salían de los juegos de aquí porque estaba MLB Network Nessent y Tampa Bay entonces eso es muy importante y al final es como si fuera un círculo que nos ayuda a que República Dominicana se destaque. Excelente que se repita yo espero que bueno pero al final ellos dijeron que eso lo van a seguir haciendo sí claro ellos el año que viene podemos contar que vengan los Yankees Yankee Boston Yankee Boston o Yankee Águila tienen que durar una semana una semana jugando nosotros regresamos en breve gracias